Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Con la mayor sencillez, como decano no tengo que presentarme, todos ustedes me conocen. Simplemente haré una muy breve introducción a esta conferencia de la profesora doctora Laura Corzo, que debo decir en primer lugar constituye un orgullo para nuestro claustro, pero particularmente por su enorme valor en nuestro doctorado, en algo tan esencial y especial, aunque no lo parezca como es a los ojos de muchos, la metodología de la investigación sin la cual no puede haber un proceso de tesis. Cosa que debo agradecer muy especialmente en este momento, aunque no es el tema de esta conferencia. En segundo lugar, señalar que esperamos, con la doctora Corzo, le he manifestado total apoyo, como ha tenido con los decanos anteriores. No lo puedo identificar acá, pero creo que está el doctor Herrera presente. Bueno, agradecerle a él como predecesor lo que ha hecho como los anteriores decanos por llegar a un proceso que de 2013 a 2017 aseguró los seminarios de estudios ciceronianos. Esperamos poder volver a desarrollarlos en la perspectiva que la doctora Corzo y seguramente especialistas a los que ella convocará puedan contribuir a que a partir de la figura de Cicerón y sus obras nos enriquezcamos, como ocurrió durante esos años en los seminarios. Y no puedo identificar a todos los que están presentes, salvo que vaya cambiando de pantalla, pero agradecer especialmente al doctor Raimundo y a la doctora Barrile por la convocatoria que han hecho. Incluso tengo entendido que quizá se encuentre entre nosotros algún romanista que es de algún país hermano, así que si es así, toda mi gratitud. A la figura de Cicerón se va a referir, obviamente, la doctora Laura Corzo, particularmente en esta perspectiva de Cicerón ante la filosofía del derecho. Probablemente está el doctor Jorge Magalá de Brasil, un gran gusto, profesor, saludarlo. Perdónenme, así es el Zoom, el chat permite encontrar estos datos. Les decía que la figura de Cicerón en esta perspectiva superior y trascendente de sus estudios teológicos y filosóficos, el traer a Aristóteles, la influencia en Santo Tomás sobre la cual ha trabajado la doctora Corzo, especialmente en su tesis. No me voy a referir a eso. Sí señalar, también como una novedad que muchos conocen, que tenemos su obra de Legibus, con una introducción muy importante, geográfica sobre Cicerón, que vamos a tratar de presentar, si fuera posible, en modo presencial y si no de modo virtual, ya lo haremos con ella, porque es una obra sin duda de enorme valor para los estudios ciceronianos y en perspectiva, porque siempre me parece que, sin ser yo un especialista en su obra, me parece que Cicerón nos da una múltiple perspectiva. Recién en un Zoom previo conversamos con la doctora Corzo en torno a autores, sobre todo españoles, que han puntualizado, han orientado sus estudios biográficos a los aspectos políticos y jurídicos, al orador, a la retórica, en Cicerón, mientras que su análisis, o el análisis sobre la teología y filosofía en él, no se ha desarrollado tanto públicamente, y es algo a lo cual sin duda se va a referir la profesora doctora Corzo. Entonces, a mí me interesa, sí, porque me parece de rigurosa actualidad, rescatar al hombre público, leyendo muy brevemente, sin demasiado comentario, un texto breve del padre Castellani en torno al espíritu público. Porque, si bien está escrito modernamente, nos permite una aproximación a Cicerón y su espíritu. Se pregunta el padre Castellani, ¿qué es el espíritu público? Es la percepción y la pasión del bien común, la cual es la base de un buen gobernante y aún de un perfecto funcionario. Se pregunta, ¿es lo mismo que el patriotismo? No es lo mismo. El patriotismo es de todos, y el espíritu público es de los hombres superiores, de una minoría selecta que puede ser casi mayoría, o bien puede reducirse al extremo en las sociedades que están en decadencia. Se puede decir que es la parte superior del patriotismo. Y se pregunta, analizando el espíritu público, que puede observarse que consta de las siguientes formalidades. Percepción intelectual, no confusa, sino clara, del procomún o bien general que no se confunde con el bien particular de una familia, un grupo o una clase tan siquiera, la cual percepción, argullo y amplitud y fuerza de visión. Voluntad recta de obtener ese bien general y promover ese procomún en forma habitual y constante. Y en tercer lugar, los efectos y sentimientos que forman y actualizan esa voluntad, que se podría resumir en la expresión de pasión política, si no fuese que esas dos palabras fueran tan equívocas. Santo Tomás diría que el espíritu público no es más que una forma superior de la caridad, o sea, amor a Dios y al prójimo. Y Dante los pondría en el segundo y tercer cielo, el cielo de Saturno y de Marte. Feliz pues el país que tenga hombres con espíritu público puestos en su lugar y desdichado el país que no los tenga. Esta brevísima pero de enorme profundidad descripción del espíritu público por el padre de Castellani, nos lleva a distintos momentos de la vida de Cicerón, pero me parece particularmente a su final. a esa obra que parece menor, filípicas, pero donde sin embargo él trata de señalar con gran pasión política, con gran amor por la república, por la cual dio la vida, todo esto que el padre Castellani señala. Me parece a mí entonces que no es casual el orador, el político, el hombre público, comprometido con la república en el más alto sentido de la palabra, con sus estudios profundos, su obra en materia teológica y filosófica, que iluminaba esa pasión, que la moderaba seguramente. Más allá de cualquier contradicción que en sus biógrafos pueda aparecer. Porque si lo miramos hoy, y por eso mi insistencia como decano en el rescate de la figura de Cicerón, más allá de lo que significa para los abogados, es que en un tiempo sin estadistas, en un tiempo sin hombres con espíritu público, en un tiempo donde desde la universidad tratamos de enseñar que no hay política sin subordinación a una recta filosofía y teología, los clásicos nuevamente y la figura de Cicerón están allí para decirnos algo, sobre todo para interpelarnos. Y en ese sentido vamos a aprovechar todos los años que le ha dado la doctora Corzo a la figura de Cicerón para que nos ayude, no exclusivamente, pero sí, en un modo seguramente importante, a encontrar respuestas a preguntas que nos estamos haciendo hoy, como en aquel momento trágico de la historia de Roma. Así que doctora Corzo, con gran gusto la escuchamos. Muchas gracias, señor decano. Muchas gracias por sus palabras. Por empezar, ciertamente agradezco muchísimo al señor decano el espacio para poder transmitir lo que en estos años he podido considerar y examinar sobre el cuerpo de escritos ciceronianos, lo que ciertamente me motiva profundamente, pero también quiero agradecer de modo muy especial a nuestro señor decano lo siguiente, su énfasis en mostrar la matriz filosófica del derecho y a la vez en mostrarla como nota distintiva de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina. Creo que esto es algo digno de ser subrayado y por eso mi agradecimiento es especialmente enfático y me sumo con todo gusto y todo interés a esta labor y a este propósito que Dios mediante retomaremos y es el de seguir dando lugar a los seminarios de estudios diceronianos y a los temas y a los núcleos temáticos que a partir de allí susciten elaboraciones de tesis doctorales y de trabajos de naturaleza científica. Finalmente, agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes en quien reconozco rostros muy queridos y muy próximos. No nombro algunos para no dejar de nombrar a otros pero recién he hecho un pasaje por Zoom y no dejo de ver claramente a mis propios doctorandos, a doctorandos que he tenido el gusto de acompañar a lo largo de este tiempo o incluso muy recientemente a colegas de la Facultad de Derecho de la UCA, de la Facultad de Filosofía de la UCA y a colegas de otros tiempos, ¿no? A todos ustedes muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en esta aproximación a la figura intelectual de Marco Tulio Cicerón. De manera que tras estas palabras entonces comienzo y luego cuando ustedes quieran haremos lugar a las preguntas y lo que quieran considerar. Una de las preguntas altamente significativas de la teoría política y jurídica en perspectiva filosófica es la que plantea como coaestio, es decir, como problema cuál es la causa de la generación de la vida en común y si tal espacio común constituye una realidad natural. Una mirada histórico-fenomenológica hace patente la dificultad de la respuesta, comprometida con situaciones que de hecho revelan comportamientos humanos que retraen de una respuesta afirmativa y por ende la consideración de la vida en común como un efecto del dinamismo tendencial natural en la condición humana. Sólo a modo de mención hago presente que, como sabemos, Aristóteles había puesto atención a esta problemática y que se detuvo en ella. En Política 1, capítulo 1, desarrollo un primer argumento a favor de la politicidad natural del hombre, del que encontramos ya antecedentes en Platón, y conforme a esta primera argumentación contra el individualismo común a los sofistas, Aristóteles apela en su analítica de la constitución de diversas comunidades, koinoniai, así traduzco este término por comunidades, en un proceso ascendente de progresiva composición de las mismas, Aristóteles apela a la indigencia del individuo para la consecución de bienes cuya obtención conlleva la asociación y, por ende, la necesidad del otro o de otros. También en Política 1, pero esta vez en capítulo 2, apela a la capacidad de locución humana como signo natural de la vida común, en tanto que, por la comunicación, por la palabra, los hombres se vinculan entre sí. Y en Ética Nicomaquea 8.1 aduce la inclinación natural a la amistad que vincula a los hombres. La historia de las ideas políticas romanas revela una continuidad. Y digo esto porque la historia de las ideas políticas romanas pone de manifiesto que, más allá de la constitución de hecho del poder de Roma, de su expansión y de su consolidación, aquella pregunta en torno a la realidad natural de la vida común, la naturaleza de su regulación tenía espacio teórico. sin duda como efecto de consideraciones platónicas y aristotélicas previas, pero asimismo como expresión de la teoría política romana en desarrollo. Digo esto porque la filosofía práctica de Marco Tullio Cicerón en materia específicamente filosófico-jurídica es una significativa prueba de ello. Cuando en De Divinatione Cicerón expone la razón de ser de sus escritos filosóficos, sostiene que esa obra, que esos escritos entonces envía de realización, constituyen, cito textualmente, un servicio a la res pública. Estoy citando a Cicerón en De Divinatione 2.1.1. Sin embargo, fue objeto de críticas por parte de sus contemporáneos que asistían a la constitución de ese corpus, más allá de la acogida elogiosa de su círculo más próximo, como su hermano Quinto, su amigo Tito Pomponio Ático, o su amigo bruto, etc. Y hoy, esto es interesante, podemos reconstruir por vía de las referencias de Cicerón mismo algunas manifestaciones de la repercusión adversa que su propósito suscitara en su tiempo. Así, en De Finius Honornem Malorum, Cicerón se hace cargo de una objeción que, por cierto, aún hoy persiste y que cuestiona el sentido y finalidad de sus escritos filosóficos. Así sostiene, dirigiéndose a su amigo bruto, que desde los inicios de su tarea se propuso verter en lengua latina el contenido de las enseñanzas de filósofos griegos de consumado genio y de profundo saber. De Finius 111. Pero refiere que entre quienes no aprecian la lengua patria y con ello me refiero a la lengua latina, debe mencionarse a aquellos que, instruidos en griego, prefieren aplicarse a leer en esa lengua. En este sentido, piensen ustedes en la penetración que ya en tiempo de Cicerón tenía la paideia griega y la cultura griega en general y la lengua griega en general en el pensamiento romano. Solamente digo a modo de mención, como señala Guillén, de quien hablábamos con el doctor Garat hace apenas unos minutos, que cuando todavía estaba en Arpino y era pequeño, Cicerón y sus primos aprendían griego en una pequeña aldea próxima a Roma. A ellos, debe sumarse a estos críticos, los que estiman poco afín a la condición de Cicerón como jurista y como político, el concentrar sus esfuerzos en redactar tal índole de escritos y quienes son detractores de la filosofía misma, esto lo subraya Cicerón, es curioso, ya en el siglo I, ligada, antes de Cristo, ligada a lo jurídico y a lo político. La evaluación negativa a propósito de la obra filosófica de Cicerón no se ha ceñido a los juicios de sus contemporáneos, por cierto, al menos parte de aquellas antiguas objeciones bajo reformulaciones diversas han persistido. Pierre Boyanze indica, entre otros, en el siglo XIX la obra de Theodor Monsen sobre la historia de Roma contribuido a establecer una tradición adversa en relación con la figura de Cicerón como autor filosófico, como autor de escritos filosóficos. Por cierto, cabe indicar que Monsen concede, lo cito, a Cicerón el mérito de haber procurado un retorno a las tradiciones romanas y que reconoce en él, citándolo, a un hábil estilista, al autor de un nuevo clasicismo de la lengua latina en el ámbito de la prosa y en el de la oratoria, pero debo decir que a la vez Monsen juzga negativamente ciertas etapas de su desempeño político, su aptitud para propósitos intelectuales y sus auténticas motivaciones con respecto a ellos. Sobre esto hablaremos un poco después. Y en este contexto Monsen juzga el contenido de los escritos filosóficos de Cicerón como una mera emulación ciertamente de no alto rango de exposiciones griegas. Parte de los cuestionamientos sobre la talla de Cicerón como autor filosófico parece ser efecto de la proyección de un juicio histórico negativo sobre las opciones políticas de Cicerón. En este sentido Boisier sale al paso de las críticas a Cicerón procedentes de historiadores de tradición alemana y procura reconstruir su fisonomía interpretando matizadamente los influjos que proceden de la complejidad de la situación histórico-política romana de su tiempo entre otros componentes. Pero considero que Pell Grimal parece haber subrayado un aspecto central en este debate al sostener que los aspectos multifacéticos de la psicología de Cicerón constituyen un factor que en buena parte ha dado lugar a una problemática interpretativa en torno a su figura y ha suscitado importantes inexactitudes. Pues los diversos retratos de Cicerón si se me permite la figura parecen perder objetividad en la medida en que no admiten perdón en la medida en que se hayan sujetos a consideraciones restringidas que no admiten a la vez la realidad de un orador de un jurista de un político de un hombre cultivado que sostuvo contacto directo con maestros y fuentes vigentes en su tiempo. En definitiva de un hombre también de pensamiento que legó de hecho y voy a mencionar después porque subrayo este de hecho un conjunto de trabajos de contenido filosófico que a la vez de hecho suplen fuentes hoy ya inexistentes. De allí que como subraya Pierre Guayance las reivindicaciones de la figura de Cicerón centradas en su papel histórico también resultaron insuficientes. corresponde a ser presente que durante el siglo diecinueve tiene lugar una tarea de investigación revisionista de los escritos y seronianos en materia filosófica que lleva adelante una revisión de los escritos y seronianos en materia filosófica que todavía está en curso. Carlos Levy con quien tuve la inestimable oportunidad de conversar sobre este tema examina en su amplio desarrollo sobre el estado de la cuestión en torno a Cicerón las interpretaciones que aunque matizadas si bien le conceden el mérito de haber sido vía de transmisión del acervo de escuelas filosóficas griegas no aprecian acabadamente su formulación latina su estilo literario retórico y cuestionan esto es otro aspecto importante el alcance de su confiabilidad en este sentido cabe también mencionar los estudios que sostienen una postura positiva en relación con la obra ciceroniana en materia filosófica aunque restringiendo su aportación al campo doxográfico precisamente en su análisis acerca de las vías metodológicas empleadas en la consideración de los escritos y seronianos Guayansé ha puesto de relieve la utilización exclusivamente instrumental no infrecuente de los mismos que ha conducido a una identificación de ese corpus con una mera fuente de información o como un mosaico sobre escuelas griegas vigentes en Roma aunque les parezca tal vez llamativo quisiera mencionar que este preconcepto aún existe y lleva a que se interpreten pasajes de transmisión de Cicerón como expresivos de su propia posición que como veremos él sin embargo busca discernir en sus propios trabajos entre las referencias presentes en los textos de Cicerón con respecto al juicio de sus contemporáneos sobre sus escritos puede advertirse que estos suscitaron una valoración equivalente a la del último de los casos mencionados en efecto en réplica a quienes aprecian el contenido de sus trabajos filosóficos como meras fuentes de documentación Cicerón ya sostenía en definibus lo cito textualmente no cumplimos el oficio de un simple traductor pues según él mismo aduce sus posiciones sobre posturas filosóficas de escuelas griegas van siempre acompañadas de su propio juicio y sigo citándolo de su modo particular de escribir también en dioficis al volver a subrayar que su metodología no será la de un mero traductor expresamente indica lo cito como acostumbramos extraeremos de las fuentes conforme a nuestro juicio y decisión y según el modo que nos parezca conveniente esto es en rechazo a la clasificación de su obra en una categoría simplemente doxográfica Cicerón reclama para sí el carácter propio de un autor filosófico si bien origina con ello un complejo campo de investigación en la vía analítica de los planos de lectura que sus escritos entonces suponen los que justamente Steinmetz ha descrito acertadamente cuando disierne en Cicerón mismo su labor en cuanto es a transmisor de doctrina de escuela que ciertamente lo es y procura hacerlo B crítico de posturas de escuelas que como hemos visto procura hacer y finalmente en el sentido más propio C autor filosófico que reflexiona y elabora y justifica posiciones propias como reclama se le reconozca Cicerón indica que sus inquietudes filosóficas han sido tempranas y continuadas como pone de manifiesto su itinerario intelectual si atendemos al inicio de sus estudios juveniles en el 88 antes de Cristo a la sucesiva frecuentación de maestros en la materia y a la dedicación fundamental que otorgara a sus escritos filosóficos especialmente en el último periodo de su vida ciertamente los escritos de Cicerón aportan elementos que permiten advertir las razones de su continuidad en el cultivo de la filosofía al justificar su obra filosófica la que presenta como un servicio a la red pública a la cosa pública Cicerón es expreso el propósito de que sus escritos ejerzan lo cito una función educadora de la juventud en crisis y de la patria en crisis revelando así la capacidad transformadora que asigna si lo cito a la filosofía en tanto puede volver al hombre bueno y fuerte palabras de Cicerón por ejemplo en de divina tione dos uno tres numerosos textos del corpus ciceroniano y de su epistolario expresan la aptitud cito curativa y consoladora que su autor concede al cultivo de la filosofía en la que se ha ocupado con intensidad diversa en etapas distintas de su vida así sostiene que la filosofía lo cito por ejemplo ahora en Tusculana y Disputaciones 2.4.11 cito textualmente cura las almas separa de las vanas atracciones expulsa los temores como el temor de la muerte hasta allí la cita el que menciona todo esto lo menciona en su alabanza a la filosofía muy conocida también como su himno a la filosofía de las Disputaciones Toculanas las palabras de Cicerón encuentra en sustento en su aplicación efectiva a la filosofía por una intensidad innegable en los últimos años es más la obra de aquella etapa final no parece posible sin una aplicación precedente a ella si solamente atendemos a la amplitud y complejidad de los temas abordados cuestiones sobre las que luego podemos extendernos en el diálogo posterior y tal itinerario intelectual de Cicerón no pone de manifiesto a un hombre de intereses ocasionales por el saber sino a quien buscó transitar sin desmedro de su actividad pública en los ámbitos jurídico político histórico literario una vida de pensamiento y en tal proceso parece revelar que procuró hacer de sí mismo lo más semejante a un filósofo en el ámbito latino por lo cual parece pertinente hacer presente la observación de Pierre Boyancé cuando indica expresamente que no parece apropiado establecer esta es una figura que me parece muy clara una separación entre la personalidad de Cicerón y el papel que la filosofía ha ejercido en ella antes de ingresar como lo haré ahora en el ámbito de las formulaciones ciceronianas sobre el ius natura y la lex naturalis yo quisiera subrayar en esta aproximación de esta tarde esta tarde noche al perfil filosófico jurídico de Marco Tulio Cicerón y nuestro autor no postula la realidad del ius naturae y de la lex naturalis su cuerpo de escritos filosóficos está destinado a la problemática de la regulación de las conductas humanas en la vida en la vida de la red pública de la cosa pública y por ende a la consideración del problema y a la fundamentación de lo que hoy conocemos como la tradición ciceroniana de la lex naturalis y del naturae yus desde los manos de uno una teoría de la realidad dos una filosofía del hombre es el plano de la vida moral integralmente considerada que fue como expresa en de divination dos uno uno su cometido central para que este plano de la vida moral integralmente considerada se proyecte entonces en el plano cuatro propiamente filosófico jurídico Cicerón ha expuesto en su corpus más propiamente filosófico lo menciono ahora en general al menos cinco formulaciones cinco según he podido registrar que de modo neto expresan las notas que definen el yus naturae y la lex naturaeo naturalis sobre ellas me he extendido ampliamente en mi reciente versión del Deleu y Busseroniano hoy voy a referirme fundamentalmente a tres formulaciones desde un punto de vista cronológico la primera de ellas corresponde a un pasaje juvenil del de Inventione retórica en el que expone la definición del yus naturae que los maestros escolásticos parisinos como Alberto Magno y Tomás de Aquino enuncian con una recurrencia notable cuando Tomás apela a la definición del yus naturae que Cicerón enuncia en de Inventione retórica junto a las definiciones de la virtus animi de la virtud del alma y de las virtudes principales de la vida moral de las que el yus tal como Cicerón lo concibe es fuente y donde en De Inventione retórica Cicerón define estoy citando el pasaje de De Inventione retórica 253 161 derecho natural naturae yus es el que no procede de la opinión quod non opinio genuit sino de cierta fuerza que fue sembrada en la naturaleza y así traduzco sed quaedan wis in seguit in natura y subrayo wis fuerza impulso poder motivo como encontramos incluso en diccionarios etimológicos como el de Arnoux M.Y. por ejemplo que traducen la versión griega de jormé impulso impulso vital y también subrayo esta formulación que traduzco textualmente in seguit que fue sembrada la definición citada del De Inventione retórica permite advertir que Cicerón ya tiene en mente en De Inventione retórica en esta obra juvenil una concepción de la naturaleza que subyace su formulación si bien como indicaré después no la desarrolla en De Inventione retórica pues conforme a tal definición del Dios la naturaleza la natura es portadora de un contenido no es neutra a eso me refiero el cual se identifica con el principio matriz del que deriva el Dios más de un wish in seguit como subrayé recién es decir de una fuerza de un poder motivo que fue sembrado por lo que la causa germinal del Dios y utilizo el término germinal para seguir el vocabulario ciceroniano se halla en la composición de la naturaleza esta es una tesis central por lo que la causa reitero germinal del Dios se halla en la composición de la naturaleza ahora bien tal índole de wish de fuerza en tanto que es aquello de lo que procederá el Dios confiere en la naturaleza una capacidad finalista dado que el contenido de la naturaleza como el nombre wish expresa constituye como ya indiqué un poder motivo que como también se indica en la definición ha sido sembrado y que por tanto se haya íncito en la condición natural del hombre como sujeto propio del Dios sin embargo me gustaría mencionar algo tal vez no muy recordado y es que en la teoría política ciceroniana la afirmación de la lex naturalis y el acceso humano al natura eius no conlleva la ausencia de la ponderación detenida de Cicerón de un cierto estado de naturaleza revelador de componentes complejos y expresivos de un desorden de la jerarquía de la naturaleza de la concepción de la lex naturalis y el natura eius conllevan fíjense ustedes que en el mismo texto del de Inventione Retórica al que acabo de hacer referencia Cicerón describe concretamente en de Inventione Retórica 1 2 2 con colorido literario que lo cito hubo un tiempo en el que los hombres andaban errantes por los campos por todas partes al modo de bestias no se gobernaban por ninguna consideración del pensamiento sino principalmente por los impulsos del cuerpo es advierto que este pasaje es muy recordado sobre todo en la teoría política del siglo 14 es posible conciliar esta descripción de la condición de tales hombres con la tradición ciceroniana del Natura de Ius aún más con la noción de Populus que nuestro autor romano formula unos años después en de República que es la obra inmediatamente posterior al de Inventione Retórica pues allí en de República Cicerón pone en boca de Cipión Emiliano quien sería más tarde recordado como el segundo africano personaje histórico literario de indudable significación en el ámbito de la romanidad que Populus cito textualmente la definición de Cicerón en de República 1 25 39 cito textualmente Populus no es toda agrupación de hombres reunidos de algún modo sino la agrupación de la multitud que constituye una sociedad asociados a partir del acuerdo en un yus en un derecho común mi respuesta a las preguntas formuladas es afirmativa respecto de si es posible conciliar aquella descripción con la definición ciceroniana de yus después podemos hablar sobre ello con más detenimiento porque lo que quiero subrayar es que conforme a la filosofía jurídica ciceroniana debe haber un tránsito que también es descripto en el pasaje del de Inventione retórica en el que me he detenido y que no cito ahora por razones de tiempo y que exige la emergencia de la racionalidad en la conciencia progresiva que el individuo tiene de la propia condición racional y que lo conduce a discernir en sí un cierto plano del sí mismo en el que se manifiesta la condición de humanidad en su individualidad esto tiene un notable antecedente socrático platónico como seguramente ustedes advertirán y efectivamente Cicerón se declara filosóficamente como un seguidor de la academia que tiene su matriz en la tradición socrático platónica aunque él ya conoció como mencionaré brevemente después a otros cultores de la academia muy diversos de platón y de la sección de la academia que acaba en polemon decía entonces que la posesión del ius naturae para que pase de ese estado germinal a un estado actual a un estado de desarrollo a un estado de realización supone en el hombre la emergencia de la conciencia de su racionalidad y la posesión la autoposesión de su racionalidad le haga develar en sí mismo la posesión de esa guis que tiene una ordenación finalista perfectiva lo cual una vez develado lo vuelve recién entonces para descubrir los principios rectores de la vida moral y jurídica no es de invención retórica sino de república y de legibus los escritos en los que Cicerón procede a desarrollar la cosmología que en rigor supone el ius así concebido así en de república sostiene que la huera lex la verdadera ley lo cito en un muy conocido pasaje el de república tres treinta y tres veintidós la huera lex la verdadera lex es la recta razón recta ratio conforme a la naturaleza diseminada en todos invariable eterna sigo la cita la que exhorta a lo que ha de hacerse con sus mandatos y aparta de lo que ha de evitarse con sus prohibiciones y que por ello sigo la cita no es posible que tal ley sea abrogada ni derogada ni en parte ni totalmente sino que se mantendrá para todos los pueblos y en todo tiempo una ley eterna e inmutable y habrá cito textualmente un solo dios como sigo citando textualmente maestro y soberano de todas las cosas autor juez y promulgador de la ley hasta allí la cita conforme a ello ante la indeterminación teleológica de la naturaleza que sostenía la academia contemporánea a Cicerón o más próxima a Cicerón Cicerón ha propuesto en de república una concepción de la naturaleza en su conjunto según la cual se identifica en vocabulario latino ciceroniano natura ratio lex naturaleza razón y ley pero en el mismo locus se añade que lo diseminado en la naturaleza del mundo es una recta ratio que es lex y que tal ley es la obra del dios diseminada sembrada en el mundo la obra que conviene a un dios enseña y que gobierna el mundo y que por ende se comporta como providente con respecto a él precisamente por ello cuando digo providente no estoy exacerbando mi exégesis ya en el himno a Zeus de Cleantes dios es calificado pater no noción que recoge ciceron de la primera estoba así nos hallamos ya en de república con una predicación del binomio patolex que conforme a su primera significación no es humana es supra humana pues la naturaleza lleva incita una racionalidad de procedencia divina yo no voy a tener tiempo de referirme a ello pero si les comento que en De Legibus donde aparecen dos definiciones también muy importantes de ley de Cicerón en particular la segunda la de De Legibus dos es en la que Cicerón identifica la racionalidad divina con una lex caelestis con una ley celeste que es la ratio suma de Dios y que este texto por ejemplo es el que he citado por Domingo de Soto en De Justitia Iure 1 cuestión 2 para justificar que ya los antiguos como Tulio Cicerón habían discernido la noción de ley eterna como la que luego recogerán Agustín y Tomás de Aquino digo esto con los saltos de siglos en la historia pero para que se vean las interconexiones tal racionalidad divina que se revela en todo lo existente conforme a de república puede ser conocida como decía recién por el hombre como ley en tanto se proyecta en el orden de la vida práctico moral integralmente considerada y pende en el ámbito jurídico como ley matiz en virtud y ello así fundado en el parentesco del hombre con el Dios en la naturaleza de su nacionalidad por lo que el principio primero del orden práctico moral en conformidad con la lex güera perfectiva no puede sino proceder de la conformidad con la naturaleza como ya sostuvo la primera estoa y como Cicerón afirma en este y en muchos otros pasajes con motivo de su postura afirmativa sobre la existencia de la lex naturae con su postura finalista Cicerón disierne así en de república planos de realidad no al modo platónico pero si disierne planos de realidad porque en la realidad que muta hay un plano de realidad supra fenoménico a la vez íncito en la naturaleza de los seres que se manifiesta fenoménicamente en las inclinaciones naturales de los seres y que se identifica con la racionalidad que penetra lo existente y que se revela ante el hombre en su condición propia de ratio recta y de lex por lo que en definitiva Cicerón busca asentar en la concepción de lex naturae la guis justificativa óntica de las realidades perecederas afirmando la existencia de un ámbito de lo real que confiere razón de ser a lo que posee una naturaleza particular y mutable como la propia de la vida práctica en la que se desenvuelve la existencia del hombre en este contexto la pluralidad y la mutabilidad fenoménicas resultan supiradas aún en la vida práctica en una realidad inmutable y eterna que gobierna el mundo la lex naturae que puede develarse ante la conciencia humana en la emergencia de su racionalidad con su postura finalista por la que identifica natura ratio lex naturaleza razón y ley Cicerón apelado ciertamente a la tesis del logos esparmaticoso del logos esparcido la naturaleza de tradición estoica el cual como ya dije se manifiesta providente en el gobierno del mundo pero en su recepción de tal cosmología teológica Cicerón ha hecho converger y a ello voy a referirme ahora dos de las teorías finalistas más significativas del pensamiento antiguo estoicismo y platonismo Cicerón ha recogido es verdad la identificación de tradición estoica entre naturaleza razón y ley pero solo bajo cierto respecto en tanto que la naturaleza exportadora de una racionalidad sembrada por el Dios ha esparcido en ella en el mundo en su conjunto un arquetipo incoado un principio germinal de los seres particulares y a la vez junto con este principio germinal el principio motivo la guis respecto del finalismo perfectivo pero se ha separado Cicerón de modo neto en razón de su adhesión a la tradición platónica del finalismo de tradición estoica en dos notas que hacen de su postura ciertamente una renovada tradición de la ley natural otra tradición que no es la tradición y que desde el punto de vista especulativo hizo posible su recepción por escolásticos como Alberto Magno y Tomás de Aquino ¿cuáles son esas diferencias? uno porque en la medida en que Cicerón es un platónico cuestión que también suele verse desconfigurada en los retratos de Cicerón Cicerón no es estoico Cicerón es un platónico el alcance de la racionalidad perdón ha expandido el alcance de la racionalidad está penetrando la naturaleza a la inmaterialidad propia de la racionalidad humana como conviene un discípulo de Patrón de ello es expresión por ejemplo el libro sexto del de república sobre el sueño de Cicerón que circuló en la filosofía medieval separado del resto del de república así por ejemplo los citas de Santo Tomás y que ha constituido por ejemplo como ha subrayado un clásico como Max Polen una de las fuentes de la mística medieval en el sueño de Cicerón se afirma el origen y el destino divino de las almas y su emergencia inmaterial y donde se pone de manifiesto la realidad de una vida supramundana celeste y estos son adjetivos ciceronianos no míos segundo porque Cicerón se ha esforzado en abordar la conciliación a diferencia del estoa que no lo logró entre un arquetipo encobado o germinal iniciado germinalmente en la naturaleza como una fuerza sembrada como ya he insistido y la manifestación y este tampoco es un término mío de la voluntad humana es un término Cicerón por ejemplo en defato o acerca del destino que puede llevar al hombre a contrariar la naturaleza temática sobre la que el de facto constituye un esfuerzo especulativo cristiano notable donde Cicerón justamente busca no renunciar a el sentido del finalismo perfectivo pero a la vez afirmar la causalidad la voluntad humana les digo por ejemplo el de facto es citado por Santo Tomás en la prima pars en relación con su desarrollo sobre el tema de la providencia no porque allí coincida por Cicerón sino porque es parte de la problemática que busca analizar pues conforme a los rasgos propios del finalismo de la naturaleza de tradición ciceroniana tal finalismo perfectivo no relega ni suple la manifestación en el hombre de la voluntad por lo que el mismo Cicerón sostiene por ejemplo en un muy significativo pasaje de República 3 concretamente 33 22 fíjense lo que dice cito textualmente que todo aquel que desobedece a la ley natural esto es literal de Cicerón huirá de sí mismo y por el hecho de desdeñar la naturaleza del hombre será castigado con las máximas penas aun cuando crea que escapa de otros tormentos este es el sentido de una ley inscripta en la naturaleza que por lo tanto conlleva en la medida en que sea transgredida el sentido de una culpa que surge de la misma naturaleza por eso Cicerón dice que no hay hombre que pueda negar su transgresión de la ley natural para él el sentido de la culpabilidad es signo de la prueba de la existencia de la ley natural conforme a ello encontramos aquí una tesis central de la tradición ciceroniana de la Lex Naturae que la Lex Naturae se manifiesta a través de inclinaciones íncitas en la naturaleza de los seres del mundo pero que estas inclinaciones en el hombre si bien comprenden inclinaciones propias de la vida biológica que caracterizan al viviente también las superan en cuanto constituyen inclinaciones expresivas de la especificidad de su naturaleza racional así Cicerón declara en la república por ejemplo estas inclinaciones que proceden de la ley de la naturaleza son a la virtud a la vida común y a un bien que supera al individuo o a la suma del de los individuos en un mero pacto en tanto constituye un objeto perfectivo común bajo cuyo respecto subraya la preeminencia de los deberes para con la patria inmediatamente posterior son las definiciones de de ley bus que es la obra a la que me he referido antes solamente cito ya voy terminando la definición por ejemplo de de ley bus 1619 donde perdón 1618 donde Cicerón dice que la ley es razón suma incita en la naturaleza que ordena lo que debe hacerse y que prohíbe lo contrario o también a la definición de ley de la segunda parte de de legibus que corresponde a de legibus 2 donde identifica la definición de ley con la razón con la razón de el sumo Dios hallamos en de legibus como en de república una concepción de la naturaleza conforme a la que ésta se identifica con la razón suma y derivadamente con la ley que dicha razón pero asimismo en ambas obras con un correlato no humano de dicha ley el pasaje identifica con un plano sumo y por ende divino de la razón suma es ley así cito por ejemplo para ir terminando a Cicerón en de legibus 1721 toda la naturaleza se haya regida por el arbitrio de la divinidad inmortal por su razón por su poder por su propósito y como les anticipé es palabra de Cicerón por su providentia por su providentia y en este contexto también sostiene en este caso en de legibus 1722 que el hombre fue generado por el supremo dios con una condición superior dado que entre todas las clases de los animales y entre todos los seres de la naturaleza sólo él participa de la razón y del pensamiento porque los hombres guardan con los dioses cito textualmente vínculos de parentesco y de familia Dioficis es una obra posterior ya del segundo periodo de Cicerón en donde Cicerón condensa muchas de estas tesis pero quisiera mencionar para cerrar esta aproximación de esta tarde a esta figura de Cicerón ante la filosofía del derecho reitero en esta primera aproximación que por ejemplo el de Ofitquis en el siglo XIII constituía una de las obras exigidas para el ingreso a la universidad de París y que por eso Tulio Cicerón y buena parte de estas definiciones estuvieron presentes en las elaboraciones escolásticas de los primeros maestros parisinos como Guillermo de Oxer Felipe Canciller de París y más tarde Alberto Magno Tomás de Aquino y en la segunda escolástica como ya lo anticipé Domingo de Soto creo o espero haber apuntado algunos contenidos como para que se pueda comprender que Cicerón en definitiva cumplió su propósito de trascender su tiempo y que dio motivo a la especulación medieval sobre el contenido de sus propios escritos muchas gracias muchísimas gracias doctora Corzo muchísimas gracias por esta que usted llama aproximación pero ha sido una erudita un erudito abordaje de la figura de Marco Titus hicieron ante la filosofía del derecho que sin duda es un gran preludio a los estudios que en el seminario podrá usted dirigir como hemos considerado tenemos estimados participantes unos 15 minutos conforme a lo previsto para los mensajes comentarios preguntas que ustedes nos hacen llegar por el chat se los voy a leer a la doctora Corzo y ella los va a contestar dentro de este tiempo tenemos primero a la profesora Astolfo que nos pregunta doctora usted nos dice que Cicerón sostiene la existencia del derecho natural yus natura como fuerza uis directiva del obrar humano entonces sería posible afirmar que santo Tomás de Aquino incorpora en sus escritos ver mi gracia suma teología recoge o incorpora esa tradición idea ciceroniana sobre todo en lo que explica de la conservación del sí exactamente muy como está gusto de saludarla y muchas gracias por estar presente Claudia es una doctoranda de la facultad de derecho de UCA efectivamente Claudia y en mi naturaleza y vida moral Marco Tulio Cicerón examiné me da la oportunidad de decirlo las más de 300 citas expresas que Tomás de Aquino hace de Cicerón y debo responderle que desde el juvenil comentario a las sentencias hasta las cuestiones disputadas de los que se presume Tomás de Aquino escribió los dos últimos años antes de morir nosotros encontramos las definiciones de Cicerón mire aquí por ejemplo le leo porque justo lo tenía abierto por si me preguntaban le leo un texto de deriva del derecho natural cito derecho natural se dice de múltiples modos pues algo se dice derecho natural de un primer modo por su principio porque se encuentra íncito en la naturaleza y así lo define Tulio estoy leyendo lo que dice Tomás en su retórica diciendo que el derecho natural como leí hace un rato lo cito textualmente es el que no procede de la opinión sino de cierta guis innata sembrada inseguit en la naturaleza por ejemplo muchísimas gracias hasta suma hasta el comentario a la ética por ejemplo esto es muy interesante lo he desarrollado en otros trabajos y el doctor Garat lo mencionó con toda penetración al principio de la exposición y es que la recepción de la política aristotélica no hace que Tomás de Aquino desplace la tradición ciceroniana de la ley natural y para contestar la última parte de su pregunta en el tratado de la ley cuando Tomás sostiene que las inclinaciones de la naturaleza se siguen los preceptos de la ley natural el primer precepto es a la conservatio sui efectivamente y eso pertenece a la tradición cicerone muchas gracias por su pregunta no por favor gracias a usted por explicarme el doctor Monteleone nos pregunta existe un paralelismo entre la definición de ley de cicerón cuando habla de recta razón con santo Tomás cuando habla de ordenación de razón práctica acá encuentro qué tal gusto de escucharte no termino de la pregunta y si existe un paralelismo entre la definición de ley de cicerón ahí está cuando habla de recta razón con santo Tomás cuando habla de ordenación de la razón práctica buenas tardes Laura hola cómo estás Alejandro muchas gracias mal porque he llegado tarde recién hará a las 8 llegué por cuestiones laborales mucho menos entretenidas que tu conferencia gracias efectivamente ahí en santo Tomás junto con la recepción de la tradición ciceroniana de la ley natural la tradición la recepción de la tradición ciceroniana sobre los principios rectores de la vida práctico moral que proceden de este principio germinal íncito a la naturaleza para santo Tomás concretamente esto santo Tomás lo dice expresamente en el comentario al debdomadibus de Boesio no te busco la cita directamente ahora porque vamos a tener el tiempo y voy a ver otras preguntas después te la doy santo Tomás dice que existen en todos los hombres las inclinaciones a conocer los primeros principios del derecho natural y que esto es lo que dijo Tulio en su retórica y que esos principios son matriz para la adquisición de la prudencia de manera que santo Tomás hace aquí y creo entender aspectos de tu pregunta una sinergia entre la tesis aristotélica sobre la prudencia y la tradición ciceroniana sobre la ley natural y la participación de la ley natural en la razón práctica porque en Cicerón hay una noción de razón práctica hay que saber en este sentido que Cicerón conoció Aristóteles conoció muchos textos de Aristóteles conoció escritos de Aristóteles que nosotros hoy hemos perdido esto está probado y por eso esto los medievales lo sabían y por eso eran muy atentos a la conciliación entre Cicerón y Aristóteles no tenían dificultades en conciliarlos y realmente no creo que tuvieran que tenerlas no sé si te contesto rápido bien doctora Córzolo si usted prefiere leerlas directamente agradecer agradezco a mi colega el decano de Derecho del Norte Santo Tomás de Aquino al profesor Ricardo von Buren que es quien hace la próxima pregunta que usted la podrá leer allí muchas gracias muchas gracias Ricardo mucho gusto de verlo y gracias por estar en la suma de teología Tomás de Aquino pregunta Ricardo von Buren señala en prima segunda cuestión 94 la ley natural las tres inclinaciones naturales de hombre que incidencia tiene esa doctrina del pensamiento sinceroniano pienso en el tratamiento que Cerón hace del tema enteofitis efectivamente como muy rápidamente le mencioné a Claudia Stolfi hace un rato conforme a mi exégesis no es posible entender ese pasaje de el tratado de la ley de San Tomás sin tener ese pasaje sin tener en cuenta la tradición ciceroniana de la ley natural y de la inclinación a la conservatio subi este es un tema sobre el que no hablé en mi exposición pero es un tema que doctamente aquí Ricardo von Buren trae a colación y tiene que ver con una consideración que Cerón desarrolla en Definius Honor en Malorum 3 y en Definius Honor en Malorum 4 donde asume su propia posición ante el estoicismo efectivamente Cerón piensa que la primera inclinación del viviente es a la conservación de sí mismo pero la relectura platónica que Cerón hace de este movimiento lo lleva a considerar que la vuelta sobre sí no es una vuelta reductiva a un plano biológico sino una vuelta que le permite reconocer en él los contenidos no materiales del tema ahora voy al texto en particular respecto de Santo Tomás esto en Cicerón ahora bien en Cicerón esta doctrina ha dado lugar a interpretaciones que se advierten no solo en Agustín sino también en los primeros maestros de París como Guillermo de Oxer Santo Tomás para la teoría de la conservatio sui no solo recoge a Cicerón también recoge a Séneca y por ello la conservatio sui creo que probablemente en ese pasaje de el tratado de la ley quede más reducida en cuanto a su contenido y no tenga la amplitud que sí tiene en el contexto de la tradición ciceroniana en el que Santo Tomás sí la toma por ejemplo en el tratado de la ley no sé si le contesto en este sentido es decir en Santo Tomás hay una recepción fundamental de la tradición de las inclinaciones naturales a partir del fundamento de la ley natural de tradición ciceroniana eso creo que no puede negarse pero hay una recepción de la conservatio sui de fuente mixta de ciceron y séneca y no siempre las utiliza con el mismo alcance respecto del contenido séneca que sí es estoico la utiliza con un alcance más restringido el de ciceron no sé si va eso su pregunta o si le contesto mal sí muchas gracias Laura muchas gracias veo acá Marta muchas gracias por estar Marta que es otra doctoranda nuestra que está en este momento a punto de presentar su tesis sobre Domingo de Soto bueno acá Marta me pregunta si en estos últimos tiempos ha habido cambios en cuanto a la categorización de ciceron sí Marta muchas gracias por tu pregunta efectivamente el impulso de los estudios diceronianos llevados a cabo por Pierre Grimal por Levi por hermano Malespina por Aldo Cetaioli por toda una secuencia de estudiosos que han trabajado con profundidad los estudios de los escritos sobre los escritos ciceronianos tomándolo en estos planos que procuré discernir al principio dado lugar a otro producto que ya no es en este sentido cuestionable es decir ciceron no puede quedar reducido a un mero mosaico en sus escritos de doctrinas antiguas y bajo este respecto debemos decir que agradecemos a la facultad de derecho de la Universidad Católica Argentina y a decanos que precedieron al doctor Garat junto al doctor Garat mismo el dar este espacio para esta visión revisionista de Cicerón en la que nos acompaña y nos apoya la sociedad internacional de estudios ciceronianos con sede en la Sorbona y Brin también yo quiero agradecer la presencia de la pregunta siguiente doctora al doctor Silvano Pena de la Universidad FASTA que también nos enorgullece con su presencia usted podrá leer allí su pregunta como no muchísimas gracias Silvano es también un distinguido doctorando de nuestra facultad de Derecho de la UCA que está haciendo su tesis sobre el ius como contenido del bien común en el cuerpo de escritos de Cicerónianos y hay una pregunta que voy a leer cuando Cicerón hace referencia a ese desorden inicial de Inventione es una referencia real y temporal en el sentido de que realmente el hombre vivió en un estado presocial o es una metáfora de orden psicológico muy penetrante su pregunta muchas gracias Silvano yo creo pero creo es solamente una opinión exegética mía ese texto de Cicerón tiene profundas resonancias socrático platónicas y que en ese texto que seguramente usted tiene presente aparece un hombre que es el sapiens allí lo califica allí así Cicerón que de alguna manera hace que estos hombres sean conducidos de ese estado que es en realidad un estado prepolítico en términos genéricos porque es un estado prehumano en cuanto a que no han asumido la condición humana a el estado de hombres realmente como dice allí el texto que yo abrevié por razones de tiempo de hombres cultivados por la condición de humanidad ¿no? Cicerón utiliza el término humanitas es un término clásico de la tradición ciceroñana como ha subrayado su evoyance entonces en realidad este sapiens como he desarrollado en otros trabajos quizás evoca más que como ha sido interpretado en el siglo XIV en una perspectiva más premoderna al poder de una autoridad motora en un sentido reitero premoderno evoca más que a ello en Cicerón a Sócrates en la apología o al hombre que se ha liberado en la caverna de Platón y que viene a rescatar a los otros lo que creo es que aquí Cicerón busca mostrar es que la espontaneidad de la naturaleza o la naturaleza librada a sí misma a la espontaneidad de sus pulsiones no alcanza su arquitectura esto supone el cultivo de la racionalidad y que la emergencia de la racionalidad establezca la jerarquía en la condición de humanidad no sé si le respondo sí perfectamente es decir porque la racionalidad inclina a la vida social también por eso a mí me aparecía como una especie de metáfora como usted lo dijo después al completar con otro texto creo que de república más que de creencia real de ese estado presocial al modo russoniano claro ahora exacto ahora también hay que considerar que en Aristóteles lo estaba viendo este fin de semana en política uno uno Aristóteles hace referencia a un texto de Homero en la odisea donde se habla de un estado prepolítico que también parece que debe ser entendido más que en un sentido histórico en un sentido yo le diría de yendo a la formulación de su pregunta la necesidad de maduración psicológico moral que supone la condición de humanidad no sé si lo redondeo mejor así muchas gracias doctora tenemos muchísimos agradecimientos que se ven en el chat y las últimas dos preguntas una de Federico Andrés Silva tengo entendido que Cicerón pertenecía a la etapa escéptica dentro de la academia repercute esto de alguna manera en su desarrollo de la Lex Naturalis bueno agradezco mucho la presencia de Silva a ver si lo veo por aquí si te veo bien muchas gracias por la pregunta Cicerón no es escéptico y también de esto se defendió Cicerón pertenece a una etapa de la academia que es probabilista pos ahora brevemente lo defino pos escéptica esto es lo que los manuales llaman el eclecticismo en la academia con bastante injusticia hay un estudio muy importante de Bluker que desarrolla este tema y actualmente hay otros estudios de Long de Barnes en fin ese tema ha sido muy trabajado enriqueciendo también o tratando de enriquecer de respuesta a Marta son temas que han sido contemporáneamente muy estudiados bueno fíjense ustedes que se considera según establece Bluker que la academia después de Polemón ingresó en un periodo que es lo que los manuales llaman el escepticismo de la academia que es en realidad el periodo del epojé el epojé es la suspensión del juicio pero aquí es difícil describirlo porque la suspensión del juicio no tiene el sentido del escepticismo pirroniano ni del escepticismo propiamente contemporáneo fíjense ustedes el sexo empírico por ejemplo en esbozos pirrónicos dice por ejemplo él sí era escéptico que tal vez los representantes de este periodo como Ercesilau y Carneades se aproximaran pero no los identifica totalmente con el escepticismo y de hecho Agustín tiene una una teoría en contraacadémicos bastante interesante sobre por qué tuvo lugar esta epojé lo que sí sabemos es que hubo un tiempo en donde se sostuvo en la academia postplatónica la suspensión del juicio y es increíble pensarlo en un contexto de la academia platónica la ausencia de finalismo el azar hay posteriormente autores que son Filón de la Arisa y Antíoco de Ascalón que son dos grandes maestros de Cicerón que son en realidad con los que él tiene contacto personal directo que ya son superadores de ese periodo del epojé Filón de la Arisa habla del probabilismo y Cicerón concretamente tiene muchos pasajes yo los recogí para quien quiera leerlos por ejemplo en Mi naturaleza y vida moral en el capítulo 1 sobre los rasgos del probabilismo ciceroniano tiene muchos pasajes donde él refiere también se queja Cicerón de que se lo confundía con un escéptico porque Cicerón sostiene que él lo que puede alcanzar en cuanto hombre y en esto en realidad no deja de ser muy platónico es solo la semejanza de la verdad la probabilidad de la verdad la participación de la verdad y no en dar por cierto lo que en realidad todavía no es suficientemente fundado por eso digo es bastante compleja esta interpretación incluso fue retomada en la segunda escolar ahora bien Cicerón es un escéptico no Cicerón lo que sostiene es el conocimiento de la verdad en un sentido fundado y por eso él habla de la verdad y no tranque parten es decir en una parte y en la otra en un sentido y en el otro en el sopeso de razones en el sentido en que nosotros podríamos entender por ejemplo los estados de la cuestión de los textos escolásticos donde encontramos razones en un sentido y en otro ante las cuales Cicerón se pronuncia por ejemplo en la república Cicerón junto con lo que sostuvo sobre la ley natural sostiene también la posición contraria sin embargo se pronuncia a través de Cipión Emiliano a favor de la posición que sostuve de la ley natural su pregunta en particular entiendo que tiene especial sentido en el Deleibus porque hay un pasaje muy oscuro del Deleibus donde Cicerón sostenía bueno y que calle la academia dice no yo me he referido a ello en mi comentario al Deleibus y dice esto porque Cicerón quiere enfatizar allí su respuesta afirmativa a favor de la ley natural más allá de la academia de Arcesilao y de Carneades que no le hubieran permitido sostener un pronunciamiento definitivo a favor de la ley natural no sé si te contesto sí, sí, perfecto gracias doctora Corzo esta última pregunta con el suelogio se la voy a leer yo porque creo que compartimos lo que la doctora Balmacea nos señala al felicitarla por su solvencia en estas temáticas y la pasión con la que las aborda esto creo que lo podemos compartir todos como señala también el profesor Galeano y la pregunta que ella hace tiene que ver con qué interesante lo que desarrollas acerca de la base platónica del pensamiento de Cicerón y la amplitud metafísica de alguna manera de la mirada ciceroniana por favor podés hacer alguna ampliación de la reunión entre esos dos ejes creo que es una muy buena pregunta para el cierre que tenemos que dar muchas gracias María Fernanda por estar presente te agradezco muchísimo que estuvieras y que me hicieras esta pregunta porque esta pregunta me permite subrayar que Cicerón no es reductivo a sus fuentes la filosofía práctica ciceroniana tiene un perfil propio Cicerón no es un autor que pueda reducirse ni a los componentes de tradición platónica ni a los componentes de tradición estoica ni incluso a los componentes de tradición aristotélica porque por ejemplo los argumentos aristotélicos a favor de la politicidad natural aparecen en Cicerón por eso todo este movimiento previsionista los estudios de Cicerón conduce a elaborar incluso en ese sentido un exégesis histórico genética de los estudios ciceronianos que no permite tampoco englobar ciertas conclusiones de Cicerón de alguna manera ¿por qué digo esto? por ejemplo lo traté en mi de ley hay fases de la elaboración ciceroniana del hombre hay fases de la concepción ciceroniana de la ley natural dentro de un mismo factor común hay matices distintos aspectos distintos en relación con tu pregunta en particular yo diría que tu pregunta observa un elemento fundamental porque si efectivamente Cicerón no hubiese abierto la participación de la racionalidad a la inmaterialidad maestros parisinos del siglo 13 como Guillermo de Oxer Felipe el Canciller autores como Alberto Magno Tomás de Aquino no hubieran podido recoger la tradición ciceroniana la tradición de la ley natural es decir es la mediación ciceroniana la que permite en su relaboración la persistencia de esta tradición que no está así formulada ni en Platón ni en el estoicismo y ciertamente tampoco en Aristóteles no sé si te respondo básicamente María Fernanda y Laura muchísimas gracias y muy muy merecido que estemos acá escuchándote por supuesto pero me parece muy importante rescatar ese filón como vos decís de una apertura a lo inmaterial nada más ni nada menos ¿no es cierto? me parece de un enorme mérito y como decís vos lo que acabás de decir ese vehículo aceitado que generó Cicerón ¿no es cierto? hacia la escolástica te agradezco mucho Laura y para para sintetizarlo justamente te contesto con el título de un trabajo que ahora estoy escribiendo y que se llama la estoa y los maestros parisinos del siglo XIII la mediación ciceroniana porque es la mediación ciceroniana la que permite la recepción de tesis que por bien el estoicismo nunca se podrían haber bueno doctora Corzo yo haré una última brevísima reflexión y le voy a pedir que usted haga el cierre de esta despedida mi reflexión como decano de la facultad de derecho es de una gran enorme gratitud a la profesora doctora Corzo pero también a todos ustedes porque este diálogo académico entre universidades también creo que es lo propio de la vida universitaria evidentemente somos comunidad de maestros y discípulos en búsqueda de la verdad permanentemente para transmitirla pero el diálogo académico el diálogo de claustro la sesión académica en tiempos en que la universidad cientificista y reformista profesionalista incluso parece imponerse es lo que sin duda nosotros debimos reivindicar y realmente como decano me siento orgulloso creo que represento nuestra facultad de una sesión como esta y le agradezco mucho a la doctora Corzo pero también a todos ustedes por las preguntas los comentarios y su participación yo simplemente reiterar muy enfáticamente y muy sinceramente señor decano este espacio que usted me ha concedido por iniciativa suya reitero mis palabras desde el principio de subrayar la matriz filosófica del derecho de la que es expresiva Cicerón y creo su labor como la de decanos que lo han precedido de conservar con toda intensidad y claridad de modo neto este perfil propio de la facultad de derecho en la universidad católica argentina hace bien a la universidad católica argentina y a toda la universidad y por mi parte como estudiosa de la filosofía debo decir que me enorgullezco de haber desarrollado gran parte de mi vida académica en la UCA en la facultad de derecho de la UCA que me ha dado este espacio como para que el cultivo de la filosofía tenga esta plasmación y esta realidad y agradezco inmensamente a todos los aquí presentes al interés que se tienen estos temas y bueno realmente creo que la presencia de ustedes hoy no solo estimula a seguir trabajando sino que estimula a pensar en un renacimiento de nuestra cultura en Argentina muchas gracias doctora y hasta pronto muchas gracias muchas gracias gracias Laura gracias doctora gracias gracias a ustedes muchas gracias hasta luego muchas gracias Laura muchas gracias Beatriz como estás te reconocí la voz no te veo hola doctora Corzo un gusto saludarla desde Ecuador hola soy la que tal un abrazo muchas gracias por estar siempre muchas gracias chao Laura muchas gracias hola Ricardo gracias adiós gracias hola Ricardo hola doctor muchas gracias muchas gracias por todo a quien veo allí adiós a Pablo Garat saludos doctora Fernando Laura pronto gracias Néstor muchas gracias no te veía te tendría que haber nombrado antes muchas gracias estoy en la oscuridad un saludo a Fernando siempre en la luz un saludo desde ahí está muchas gracias un saludo desde Tierra del Fuego ah que tal como le va Alejandra estuvimos en febrero no si como está gracias por persistir muchas gracias a los demás excelente muchas gracias doctor Pablo Garat muchísimas gracias muchas gracias Oscar Corres muchas gracias desde Comodoro Rivadavia pero que honor muchas gracias Adrián Pesola con el fuego sí Adrián pero siempre manda saludos también el profesor Segovia ah sí por supuesto muchas gracias muchas gracias un instituto académico por favor gracias por escuchar muchas gracias Fabiana Fabiana está haciendo su tesis de licenciatura desde España nos está escuchando o sea que es tardísimo para ella gracias Fabiana muchas gracias Fabiana Federico yo te conozco de Federico Andrés ah y no te oigo no me conoce digo ah muchas gracias por tu pregunta muy inteligente muchas gracias gracias a ustedes Alejandro sé que tenías un montón de preguntas si siempre ahí te dejé una ahí te dejé una Laura para después charlamos Beatriz Reyes Oriva está haciendo su tesis de doctorado en filosofía de la UCA a ver si te encuentro Beatriz no la encontré acá está te voy a saber si en los franciscanos contemporáneos también está presente Cicerón no sabría decirte con precisión en realidad es parte de lo que quiero ver si solamente está en la línea digamos dominico del clero secular no sabría decirte si está también en franciscanos habría que estudiarlo porque claro hay también otros componentes que podrían ser afines al franciscanismo no puede ser que nos tomaron o no pero yo no sabría justificártelo no no lo sé gracias por tu pregunta gracias Gonzalo muchas gracias Gonzalo Débora Mozo Josefina Josefina estuvo Josefina Fernando Eduardo muchas gracias Silvano Preci muchas gracias Gabriel un orgullo de ya doctor nuestro así es un gran honor acá muy interesante dice acá que le vino a la mente el primer libro de las institutas claro el justiniano del siglo VI claro sí porque Cicerón es fuente sí 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 exactamente ese es todo otro tema el influjo de Cicerón en todo el derecho posterior Ricardo von Buren bueno hay muchísimas preguntas bueno muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias doctor muchas gracias de nuevo le saluda Fernando Fernando un gran abrazo acá acercate así un gran abrazo pongo indebidamente fina no está muy bien porque estamos esto se está grabando así que formalmente le vamos a dar fin saludamos a todos y nos despedimos está en su escritorio ¿no? está en su escritorio de UCA no 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 estoy en el escritorio de mi casa de su casa ah bueno muchísimas gracias de nuevo y nos despedimos para cerrar la grabación nos despedimos hasta pronto gracias Mónica muchas gracias la felicito de nuevo y gracias por todo por favor gracias a usted un placer hasta pronto doctora hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto Gracias.